Para de estar feliz Para de estar feliz Ponte, ponte, ponte Ponte ahí para que estén Ahí, 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 ahí Ya, me decís Me decís, me decís Acá Escuchen todos Escuchen todos Escuchen acá 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 Todos volvemos cada uno Empezamos con el que trajo La santa de De arriba de la boca entera Jorge, ahí Siempre te veo cada mañana Cuando pasas sonriendo Por un beso de tu lado Te juro que estoy muriendo Más abajo Más abajo Más abajo Si, no te voy a parar Te voy a parar Acá Acá Otro golpe Aquí Para de estar feliz Listo Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Más abajo Más abajo Más abajo Ahí, ahí, ahí Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Hey, me ilusione Ya, ya Ya, abajo Eso Ahí, ahí, ahí Cuatro, cuatro, cuatro Ya, dos más, dos más No más, no más Ya, listo, listo Ya, hasta luego Luciana, va para acá Hey, tú Tú, ven Hey, Luciana Hey, ven No quiere, Luciana No quiere Ya, listo Entonces buscamos vosotras Ven, mira Ven para acá Tú sientes cara Tienes cara de machetera Tienes cara de machetera Vamos a ver Ya Alrededor de la plaza Alrededor de la plaza Baila, baila Alrededor de la plaza Hey, hey Hey, hey Entra Cuatro 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 golpes Cuatro Ya, cinco Ya Uno ponchicho Uno Dos 1, 2, 3, si no comienzas te lo quito, si no comienzas te lo quito, ya, golpea, golpea. Primero, vas a bailar o vas a golpear, 5, 5. Uno más, cortito. Adelante que es chiche lo vas a mantener. Uno más. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ya! ¡Listo! Afuera. Esa orejita, esa acá, esa acá. Seis golpes. Ahí abajo. Abajo. Bailando, 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 bailando. ¡Fuerte, fuerte! ¡Seis, seis, falta! Listo, ya. Ven, la viña, ven, 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 ven. ¡Siete golpes para ti! ¡Abajo! ¡Siete golpes para ti! ¡Dale, nueve, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Listo! ¡Ay, mamá! ¡Aquí va, a ver por acá! ¡Vamos, señor! ¡Tú, mi madre está! ¡Tú, mi madre está tu nombre! ¡Qué dice! ¡Tienes golpes para ti! ¡Bien! ¡Tú, palo! ¡Pero bailando, bailando! ¡Vamos, Kevin! ¡Tú, pues! ¡Dale, dale! ¡Cuál es tu mano! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ahí, qué bien! ¡Ay! ¡Dale, está cortito! ¡Uy, pochín! ¡Está parado ahí! ¡Ya! ¡Ahí, pochín! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ay!